¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y como lo he prometido, es deuda. Les traigo mis favoritos de toda la vida. Esta vez no solamente vamos a hablar de cosas de decoración y del hogar, como generalmente lo hacemos. Esta vez también vamos a hablar de cositas de skin care, make-up, cosillas de moda. La verdad es que estoy muy feliz de hacer este video. Va a estar un poco larguito, así que vamos a empezar. Y la primera categoría va a ser skin care. Ok, esto nunca se los he platicado, pero yo estoy obsesionada con el skin care. Tengo la piel seca, así que la mayoría de sus productos son para la piel seca, pero son lo más top de top. Porque me la he pasado buscando productos que puedan ayudar a mi piel y que me la super hidraten y mantenerla super jugosita. Y lo primero que voy a hablar es este serum de la marca Lancome, que lo que hace es prevenir los signos de la edad. Es un producto preventivo justamente para antes de que te salgan algún tipo de arruguitas. Yo ya estoy llegando al tercer piso, tengo la piel seca, entonces siento que tengo ahorita todo en contra. Así que estoy tratando de cuidar bastante mi piel para llegar muy bien a los 30 y que no se note casi nada. Dice que a partir de los 7 días se empieza a notar como una diferencia. Yo desde la primera aplicación noté que se empezaron a cerrar mis poritos. Ahorita ya veo mi piel mucho más unificada. Sí, efectivamente siento que no se notan tanto como las patitas de gallo y cositas así. Ese serum no es perjoso, luego luego se absorbe. La verdad es que ni siquiera sientes que tienes este tipo de productos. Me gusta muchísimo y es algo que aplico todos los días por la mañana. El siguiente es un serum igual de la marca Lancome, que se llama Rennergy, que es un serum correctivo. Lo que nos va a ayudar a corregir los signos de envejecimiento como flacidez, luminosidad, arrugas y manchas. Si pueden ver el frasquito por la parte de abajo, tiene tres como capsulitas que son tres activos súper potentes, que es ácido hialurónico, vitamina C y ácido felurico. Eso es lo que hace al momento de aplicarlo como que va rellenando esas arruguitas que tenemos. Te da como mayor luminosidad y básicamente es como una pequeña cremita, una combinación de serum con cremita, que cuando te lo aplicas te deja la piel súper rica, súper bonita. Yo que tengo la piel seca no llego a ver muchísimo porque todo lo que llega a mi piel lo absorbe súper rápido. Pero a mi esposo que tiene la piel mixta se le puede ver bastante hidratada. Si noto que este y este hacen como muy buen match. Yo que por ejemplo me mancho bastante, me pongo al sol y al segundo ya tengo manchitas. Esto me ha ayudado a prevenirlo y la verdad es que estoy encantadísima. Estos dos han sido mis favoritos de este año y del año pasado. El siguiente es esta pomada o crema que se llama Zika Plus, que básicamente yo le llamo la pomada mágica. Si tienes la piel reseca, con rojez, irritada o te has explotado un granito o te cortaste, esto te ayuda a regenerar súper rápido la piel. Yo generalmente lo ocupo bastante en los labios, que yo tengo los labios bastante resecos cuando hay un cambio de clima. Pero incluso cuando me llego a cortar o algo, esto me lo aplico y no me quedan marcas. En serio que esta cremita la amo, es una de mis favoritas y para los labios ha sido una bendición para mí. Y hablando justamente de los labios, pasemos con los bálsamos labiales que estoy súper súper fan y adicta a comprar. Tengo varios productos por acá que son estos de muchas marcas que realmente me gustan bastante. Y empecemos con este que es de la marca Eusein, que independientemente como de hidratar los labios, es un protector solar. La verdad es que este no te deja como cubosito los labios, simplemente los sientes como hidratados y ya, nada pesado. Y tengo aquí otro que justamente es este, igual es un protector solar. De este a este los dos son maravillosos, es simplemente igual. Solamente que este siento que sí como que hidrata un poquito más los labios. Este es más caro, este es mucho más barato. La verdad es que no hay como diferencia uno al otro, simplemente este te los deja menos pegajosito se podría decir, pero hacen lo mismo. Luego pasamos con esta marca que, hablando de bálsamos labiales que súper hidraten, creo que este ha sido uno de mis favoritos. Y es justamente porque aparte de cumplir su función de mantener los labios súper hidratados durante todo el día, es que también tienen colores como este, que tiene un tono como rojito. Hay varios colores me parece, pero está espectacular. Yo que no utilizo labial, esto me da colorcillo en los labios y la verdad es que se siente bastante bien aquí justamente en esta zona. Además huelen delicioso. Lo siguiente es una crema, una manteca para el cuerpo. Esto lo compro en el súper y es una crema bastante espesa. Es como súper, súper, súper consistente y la aplico en todo mi cuerpo. Me siento súper hidratada, no se ve seca durante el día. Esto me lo aplico en la mañana y hasta la noche sigo súper hidratada, sin sentirme pegajosa, sin estar manchando como todo lo que toco. Entonces esta ha sido una de mis cosas favoritas que lo estoy usando desde hace bastante tiempo y además es que huelen delicioso. Este es de almendra y miel, que es como uno de mis olores favoritos porque siento que en la piel huele demasiado bien y como que combina muy rico. Por ejemplo, ahorita que ya está siendo primavera, pero sí, así es. Si quieres como algo que te hidrate súper rico, esta es 100% recomendada. Lo siguiente es este polvo que tiene protector solar. Es como una brochita y me parece una maravilla cuando tienes que estarte retocando en lo que es el protector, que es cada cuatro horas. Simplemente aparte de como quitarte todo el brillito que sacas durante el día, pues esto te ayuda bastante a volver a tener esa aplicación de protector solar. Si tienes que aplicarte bastante porque es un polvito, a pesar de que tiene color, no tiene color literal, me parece increíble. Los siguientes son estos parchecitos para la zona de la ojera. Esto cuando tienes bolsitas o manchista muy inflamada, Dios mío, el milagro que hace desinflamando toda esta zona. Son de la marca Heimish, es una marca coreana y honestamente han sido una de mis favoritas. Esta las pongo un poquito en el refrigerador, luego me las aplico, me las dejo un ratito. Mientras hago un par de cosillas, me lo quito y la zona realmente se desinflama. Si tú eres una persona como yo, que si duerme mucho, se inflaman las ojeras y si duerme un poco, se inflaman las ojeras. Y si lloran, se le inflaman las ojeras porque simplemente pasa el aire y se le inflaman las ojeras. Créeme que esto te va a ayudar muchísimo. Simplemente ha sido una de mis favoritas ya desde hace bastante tiempo. Y ya para terminar, hablemos de esta agua micelar para maquillaje waterproof, que es de la marca Biodermo. O sea, literal, ya me lo voy a acabar. Y es que déjenme decirles que yo suelo parpadear como bastante. No sé si lo han notado, pero yo parpadeo muchísimo. Y los que son a base de agua, lo que hacen es mancharme como toda la parte de abajo. Entonces, yo todos los días ocupo eso y no había encontrado algo que me quitara súper bien el maquillaje. Y esta ha sido una maravilla. No me deja la piel grasosa, no me sale ningún tipo de granito. Yo que tengo la piel bastante delicada, no me sale rojez. La verdad es que me gusta bastante y lo súper recomiendo. Ahora pasemos con el make-up. Ok, en esta categoría hay muy pocos productos, pero me encantan, me fascinan y ha sido un descubrimiento de este año. Primero hablemos de las bases. Generalmente yo ocupaba esta que es una BB Cream, que es una marca coreana. Me gusta bastante porque justamente los productos de las marcas coreanas como que te dan este glow que yo quiero por tener la piel seca. Y esto es algo que generalmente ocupaba cuando llegaba a salir. Me gusta bastante porque no se nota bastante. Pero también acabo de descubrir esta base de maquillaje que es de la marca Givenchy, que es aparte de ser una base como súper ligera, es Skincare Glow. Entonces me deja la piel súper hidratada, la piel como súper glow. Me gusta bastante eso y no parece que traigas como una base de maquillaje. Además es construible. Entonces a lo mejor si tú no te maquillas mucho, esto puede encantarte porque realmente parece como si no tuvieras absolutamente nada. Pero si quieres algo un poco más pesado, pues puedes ir construyéndolo. La verdad es que ha sido de los descubrimientos más favorecedores porque generalmente cuando me maquillaba se empezaba a craquelar, se notaba seco, no me gustaba. Por eso evitaba como maquillarme. Pero desde ahora, desde que tengo esta, me ayuda bastante. Ahora pasemos con los correctores. Aquí tengo dos. Este de la marca Too Faced y este también de la marca Givenchy, que es de la misma línea. Primero empecemos a hablar de Too Faced. La verdad es que Too Faced tiene una cobertura bastante amplia y es como para poder ocultar algún tipo de corrección literal. Lo que sí, como tengo la piel seca, esto me resecaba bastante. Lo que yo trataba de hacer era súper hidratarme esta zona, ponerme pomaditas para que no se craquelara. Lo contrario con este corrector que es igual de la misma línea, que pues como es skin, que realmente lo que hace es hidratar. La verdad es que ambos me gustan. Me encantaría este, que fuera un poquito más glow y no tan mate. Y este me fascina simplemente porque me deja la piel súper bonita. Entonces, han sido mis favoritos. Este lo ocupo ahora como para resaltar algunas zonas. Pero si no tuviera otra opción, creo que ocuparía este súper hidratándome como esta zona. Pero si tú eres una piel mixta o grasa, creo que este, este te va a encantar. La siguiente categoría es de moda. Y bueno, para esta sección, la verdad es que tampoco hay muchas cosas. Pero sí me casé con estas prendas. Y lo primero que les quiero mostrar son estos suecos que se los enseñé el año pasado. Y les juro que es mis favoritos. No me los quito. Esto logra tener uno como un poquito más desenfadado, no tan arreglado. Son súper cómodos, son súper económicos. Los compré por Amazon y les juro que no me los quito. Esto ya tiene mi sello personal. Dice mi nombre por todos lados. Las personas que me han visto por la calle ya sabrán que esto generalmente lo ocupo bastante. Lo siguiente también ya se los mostré el año pasado y son estos bra que es de la marca Oysho. A mí no me gusta usar como nada apretado. Tampoco es como que tenga mucho que sujetar por acá. Entonces trato de buscar este tipo de bra que no tienen varillas, que no lastiman, que es como si no tuvieras absolutamente nada. Y estos son lo más cómodo del mundo. Hay como dos modelitos. Yo compré este que es un poquito más como, no sé, me parece más sexy. Y luego también compré este otro que parece como más deportivo. Este trae copita, este no. Pero igual, o sea, esto es la cosa más maravillosa del mundo. Como que te sientes súper segura, te sientes súper fresca, no te molesta nada, no te duele nada. Este, por ejemplo, lo ocupo muchísimo cuando llego a tener una blusita escotada porque es beige. Y da como la apariencia como si tuviera un topsito o una blusita abajo. Me gusta bastante. Los ocupo siempre. Lo siguiente lo traigo puesto es una adquisición muy reciente. Y es este vestido que traigo, es de la marca Abercrombie. Y les juro que es el vestido satinado más lindo del mundo. Había estado buscando en otros lados, no me gustaba. Pero esta caída es como súper linda. Es un vestido formal, casual, dependiendo el zapato que te pongas. Creo que le puedes dar como diferentes usos. La tela es súper rica. Siento que se ve súper bien. Da muy bonita forma al cuerpo. Y sí, me lo he puesto muy pocas veces. Pero lo amo. Lo amo y quiero ponérmelo siempre. La siguiente categoría es de perfumes. Y la verdad es que no tengo muchos, pero sí tengo tres favoritos. Y empecemos con este que es de la marca de Zara. Me gusta bastante porque es un perfume que huele muy diferente. No es como un olor normal y común. Este generalmente lo ocupo por las noches. Siento que tiene bastante presencia. Siento que es un perfume muy sexy, muy rico. Tiene como un aroma medio amaderado. No sé. La verdad es que este perfume, generalmente cuando lo pongo me preguntan que perfume estoy ocupando. Y no sé. Es un perfume económico para el olor delicioso que tiene. El siguiente es este perfume de la marca Joe Malone. Que es el Peony and Blush. Y les juro que este ha sido uno de mis perfumes favoritos durante muchísimo tiempo. Este tiene un aroma floral y frutal. Se me hace muy girly. No sé. Siento que con este me siento bastante como femenina. Muy lindo. Esto lo ocupo por las mañanas y tardes. Siento que queda muy bien. Y justamente como en esta temporada creo que huele bastante rico. Creo que no es como el típico perfume súper dulce. No sé. Como que también me siento muy fresca al usarlo. Y ha sido como estos de mis tops favoritos. Que nunca quiero acabármelo y siempre ponérmelo. Y también de esta misma marca tengo otro favorito. Que es este. El Velvet Rose. Y este lo ocupo un poquito más por las noches. Este perfume en específico se me hace un perfume bastante sexy. Como muy seductor, muy no sé, imponente. También es un perfume que me parece que no es nada común. Este lo ocupo generalmente en las noches. Y algo que me gusta bastante de esta marca es que se pueden combinar sus dos aromas. Como no tienen muchos ingredientes. Se pueden mezclar uno con el otro y quedan perfectamente. Entonces al combinar estos dos creas un nuevo aroma. Y ese aroma, no sé cómo explicárselos. Pero es la cosa más deliciosa del mundo. Como que junta lo rico floral de esto y lo extravagante de este otro. Y queda una perfección de perfume. Y ya ahora sí pasemos a la categoría de cosas del hogar y de la casa que estaba muriendo por mostrarles. Y la verdad es que esto no es una novedad. Pero para las personas que no lo han visto, les quiero mostrar uno de mis favoritos. Que es justamente de Ikea. Y es esta vajilla que tengo por acá. Es una vajilla que está súper linda. Que le da muchísima actitud al momento de vestir. Tu mesa es súper económica. Es de mis favoritos. Y los siguientes son todos estos productos que tengo por aquí. Que es para quitar el pelito de mis perritos. Realmente tener perritos en casa es un dilema un poco grande. Porque claramente se les cae mucho el pelito. Pero para eso yo ocupo varios artefactos. Que en primera es este. Que básicamente es como un rodillo con cinta adhesiva. Que te ayuda a quitar como pelitos. Este sí creo que es funcional. Porque muchas veces solamente con este rodillo puedo quitar ciertos pelitos. Pero también por acá tengo este rodillo. Que lo que hace también es como quitar el pelito de algunos lugares un poquito más trabados. Como más encarnados con la tela. Y por acá tengo estos dos que los ocupamos para la ropa. Que lo que hace es literal hacerle así a tu ropita. Y quitar todo el exceso de pelito, de pelucita. Ya cuando necesito usar la fuerza ruda. Ocupo este. Que también está en mi top de favoritos. Que es esta aspiradora. Se las había enseñado el año pasado. Pero les juro que ha sido una de las mejores compras que he tenido. Porque es una aspiradora súper accesible. Que cumple su función. Tiene varios accesorios. Como para poder lograr aspirar hasta el lugar como más chiquitillo y angosto. Pero también su filtro es lavable. Entonces no tienes que estar comprando uno cada tres meses, cada seis meses, cada año. Entonces creo que sí. Esto ha sido uno de los mejores productos que he comprado para el aseo de la casa. Todo esto es un combo para las personas que tienen perritos. Esto se ocupa cuando tienes mascotas adentro. Pero que me han funcionado muchísimo. Y que me encantan. Y que me están haciendo la vida mucho más fácil. Lo siguiente es este difusor. Que tanto a Ken como a mí nos ha salvado la vida. A mí porque me ayuda bastante a mantenerme hidratada por las noches. Que porque sufre de rinitis. Entonces esto independientemente de ayudarnos con nuestra salud. También ayuda a relajarnos. Se me hace un accesorio súper bonito como para decoración. Y también funciona como lámpara. Entonces esto ha sido también uno de mis favoritos. Este lo tengo desde hace seis años. Literal. Entonces si lo cuidas muy bien te dura mucho tiempo. Llevo muchos años con esta. Entonces es uno de mis favoritos. Lo siguiente es un bote de basura automático. Desde hace mucho tiempo lo quería comprar. Pero realmente no lo necesitaba. Hasta que llegamos a esta casa. Se me hace un bote súper bonito. Que aparte de que cumple la función de tirar la basura en él. Es parte de la decoración. Realmente yo siempre he tenido botes de basura de plástico. Y les quitaba la tapa porque era como lo más práctico. Entonces pues los olores existían. Se veía toda la comida. Y con este pues es muchísimo más fácil estar interactuando en la cocina. No tocas el bote de basura. Realmente es mucho más práctico el estar trabajando y cocinando ahí. Sin tener como que ese contacto que podría existir. No hay malos olores. No se ve mal. Así que estoy muy feliz con esta compra. Esto lo adquirí hace un par de semanas. Pero estoy muy feliz. Y creo que ha sido una de las mejores compras que he hecho para la cocina. Los siguientes son estos vasos que los compré por Amazon. Se me hacen unos vasos súper lindos. Se me hacen muy elegantes. Visten muy bien lo que es la mesa. Y son bastante gruesos. Sí siento que son algo pequeñitos. Pero la verdad es que no los veo nada mal. Me encantaron. Están con bastante actitud. Y creo que este tipo de detallitos pequeñitos son los que resaltan muchísimo tu decoración. Entonces si estás buscando un vasito lindo. Que puedas como de repente subir a Instagram en fotillos y así. Estos me parecen los indicados. Lo siguiente lo compré hace un año. Y cada vez que me preguntan dónde conseguir una maceta linda. Siempre les recomiendo Roommate. Porque se me hace una marca súper linda. Es mexicana. Tienen modelos muy lindos. Tienen muchos colores. El diseño de la maceta le da muchísima actitud al espacio. Me gusta bastante. Luce muchísimo. Y sí, está en mis favoritos. Y para finalizar pasemos con esto que me han preguntado muchísimo. Que lo vieron en uno de mis videos. Y hubo con mucha intriga de saber qué aplicación estoy ocupando. Esto me ayuda a ser mucho más productiva. Mantenerme organizada. Y para eso ocupo esta aplicación. Les voy a presentar una de mis herramientas favoritas. Para crear proyectos creativos. Y se llama Milanote. Yo lo uso para mis presentaciones de proyectos. Incluso para organizarme con las ideas de los videos. Y bueno, lo llevo en mi día a día. Para organizar mi semana. Y para estar un poco más organizada. Realmente te ayuda a estructurar todo lo que tenemos en mente. Por ejemplo, así se ve mi proyecto. Esto es un tablero que creé para el diseño de mi sala. Como pueden ver, hay diferentes columnas. La imagen de mi proyecto. Listas de tareas. Mi mood board. Y si entramos a mi mood board. Se podrán dar cuenta que hay mucha información en un solo lugar. Notas, imágenes de inspiración. Todo lo relacionado con este cambio que quiero hacer en mi casa. Y básicamente así se ven mis proyectos. Así es como los voy realizando. Y muchas de las cosas que tengo aquí es de lo mismo que nos da la misma herramienta de Milanote. Podemos arrastrar cuadros. Que en este caso son los posibles tonos para mis cortinas. Este otro que es para tener presente el color de mis persianas. Y cómo hace match con los colores. Se les puede cambiar el color, el nombre. También se pueden jalar flechas. Cambiar de color. Poner notas. Y esto es muy básico. Pero se puede crear algo mucho más complejo. Si nos pasamos a la otra sección. Verán mi lista de productos. Aquí ya está específico lo que debo de comprar. Y lo que ya tengo. Y lo que me encanta de Milanote es el web Clippy. Que es para guardar rápidamente links, imágenes. En este caso tengo el link de un sillón que me gusta muchísimo. Y solo lo pegué aquí. Y al momento de darle clic. Me dirije rápidamente a la página. Sin estar buscando un link. O estarme cambiando de aplicación. Y eso te facilita muchísimo al momento de comprar. O incluso cuando estás presentando un proyecto a un cliente. Le da muchísimo plus. Porque ya no tienes que estar saliéndote de las notas que tienes. O teniéndolo en físico. Incluso creo que es algo que te ayuda bastante. A tener una presentación mucho más fluida. Y también puedes dibujar en él para descartar algo. Para señalarlo. Aquí yo puse un corazoncito simplemente para que vieran cómo funciona el lápiz. Y en este caso que no tengas ideas de cómo presentar un nuevo proyecto. Milanote tiene más de 100 templates listos para cualquier tipo de proyecto. Aquí puedes encontrar realmente lo que estás buscando. No importa si es para una presentación para tu trabajo o para la escuela. O incluso yo lo utilizo bastante para tener mi lista de actividades o pendientes en un día. Lo que tengo que hacer en mis videos. Así que funciona bastante bien. A mí me gusta muchísimo experimentar y ver en todas estas plantillas. Porque voy tomando ideas para una nueva presentación. Y si necesitas compartir tu trabajo o tener una retroalimentación con tu equipo o con tu jefe. Puedes compartir tu link y trabajar al mismo momento con él. Simplemente lo compartes y puedes estar interactuando con la persona para ir modificando el archivo juntos. Finalmente Milanote está disponible gratis sin ningún límite de tiempo. Regístrate usando mi enlace en la descripción de este video. Y empieza a utilizar tu próximo proyecto creativo. Y si utilizas Milanote para crear tus proyectos, para organizarte. Por favor cuéntame tu experiencia aquí abajito en los comentarios. Y bueno esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo lo que les mostré. Realmente me faltaron muchas cosas. Ya no quise agregar porque me parece que este video va a quedar bastante largo. Pero si quieren una segunda parte por favor hágamelo saber aquí abajito en los comentarios. También recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que les llegue aviso de cada vez que subo un video. Saben que es un placer estar aquí con ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.